Mujeres Mujeres las mujeres me vuelven loco las mujeres me vuelven loco ¡Está de Película! Sí, me van a matar 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 Yo no sé ni qué pensar Sí, me van a matar Ay, Dios mío, me van a matar Sí, me van a matar Esa mujer me vuelve loco, sí, señor Me van a matar Ella va de aquí pa' allá Sí, me van a matar Su linda boca me gusta mirar Sí, me van a matar No, 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 no me mates muy Venezuela No me mates Bandolea Si tú me das tu corazón Yo te querré beber No me mates Bandolea Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a borracharnos, bandolera No me mates Bandolea No, 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 no me mates, no No me mates, bandolera Ella me vuelve loco Sí, me vuelve loco Me ponen a pensar Oye, me rompen el coco La mujer me va a matar Sí, me van a matar Una noche me acosté Salí soñando inmediato Y la gente me aplaudía Ya miraba mi retrato Tú eres el rey de la salsa Así todos merecían Y yo sentado mi orgullo Su adulación recibía De repente oí una voz Como el estruendo del agua Me dijo quién eres tú Para que tome mi gloria Solo yo soy el que soy Y no hay otro como yo Vuelvete a mí de inmediato Porque la salsa soy yo Pa' que lo sepa Yo soy la salsa Yo soy la salsa Por la que la otra me denegar Yo soy la salsa Yo soy la salsa Yo soy la salsa Por la que la otra me denegar Yo soy la salsa Vaya mi palero Rompame los cueros Vamos arriba con sabor ¡Vaya mi palero! ¡Vaya mi palero! ¡Vaya mi palero! Vaya mi palero Lo soy la salsa Yo soy la salsa, yo soy la salsa, por más que los grandes de negar Yo soy la salsa, yo soy la salsa, yo soy la salsa, por más que los grandes de negar Yo soy la salsa, yo soy la salsa, por más que los grandes de negar Yo soy la salsa, yo soy la salsa, yo soy la salsa, por más que los grandes de negar